ok muy bien buenas buenas tardes vamos a ver el siguiente capítulo sería la semana 5 del curso y en esta oportunidad pues vamos a empezar a revisar algunos algoritmos que son de aprendizaje supervisado entonces vamos a ver lo que son este valor la decisión y también lo que son random forest ok y vamos a empezar a trabajar con el hueca que es una herramienta que open source lo que se suele utilizar para poder este digamos trabajar estos algoritmos de machine learning no hay muchas herramientas pero hueca es uno de los también muy usado en el ambiente académico no de investigación no lo bueno que el hueca pues permite generar bueno está hecho en java y permite poder generar nuestros propios algoritmos y compilarlos y subirlos al hueca y luego probarlo vamos a ver en su momento ok en unos minutos entonces vamos a vamos a empezar con árbol de decisión no bueno vamos a ver durante el curso varios algoritmos no árbol de decisión reyes bayesianas máquinas de suporte vectorial reyes neuronales y otros no a diferencia de esos de estos algoritmos este pues los árbol de decisión es una es un modelo para tanto para hacer clasificación y regresión no y los modelos generados pues son de fácil lectura no es la ventaja que tiene los árboles de decisión no por ejemplo cuando uno quiere hacer clasificación pues lo que hace es intentar predecir una clase no eso lo vimos ya hace unas semanas o cuando uno intenta hacer una regresión pues intenta predecir pues un número no un número real no en base a una una serie de atributos o características no los alboricen son pues son son este algoritmos ya tiene sus años son antiguos no como la mayoría de algoritmos y pues es usada en diferentes sectores o industrias no como finanzas marketing política campo médico etcétera etcétera no como como comentábamos pues actualmente muchos algoritmos o algoritmos de machine learning pues es es este un cross a diferentes sectores a diferentes industrias no la ventaja como decía de usar algo al borrar la decisión pues es de fácil lectura no la desventaja es que cuando cuando existen muchos atributos muchos muchas características o características o variables en el modelo que se hacen árboles mucho más complejos no cada vez no es eso se podría llamar una una desventaja existen diferentes tipos de algoritmos para trabajar árboles la decisión el que vamos a nosotros usar en esta implementación de web acá es el j48 que está basado en el c45.5 que es un algoritmo que estaba basado un método que es information game que lo vamos a ver en algún momento no y lo que hace pues este tipo de algoritmo pues es clasificación no ahora ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos no como como decía nuevamente pues en las tareas de clasificación pasan por en base a una serie de datos no clasificar unos modelos pero clarificar las instancias en digamos en el modelo no y con la posibilidad puede decir pues que las instancias pertenecen a una clase y otras instancias pertenecen a otra clase no en este caso en el slide pueden ver pues por ejemplo una clase puede ser menores números menores iguales a 80 y otros números mayores iguales o mayores a 80 que puede ser pueden ser dos clases no en base a una serie de instancias no además además de esto pues existen otros algoritmos como el id3 el shade el marx no que también están basadas en el árbol de decisión no pero nosotros vamos a trabajar como decía pues en el j48 que está implementado en el hueca no entonces esto lo que ven en la en su monitor pues es un árbol de decisión no pueden visualizar mi puntero verdad sí profesor ya una revisión pues está compuesta por nodos está compuesta por enlaces no y está compuesta pues pues con hojas que son la última parte del árbol no como ven cada una de estos nuevos representa una variable en el en el modelo no en este caso pues lo último las hojas pues representan la clase no en el modelo correcto como ven pues esto es un modelo de fácil lectura y este cliente digamos este este modelo se podría interpretar estar de esta forma no si este cliente tiene menor a 55 años la siguiente la siguiente variable relevante en el modelo sería si es que el cliente pues tiene como tiene digamos es dueño de una casa no si es si es dueño de una casa entonces pues si es se le puede dar un crédito y si no pues no se le da un crédito no para personas mayores o clientes mayores o posibles clientes mayores a 55 años pues la otra variable relevante correspondiente a este a este a esta rama del árbol pues sería así es que si es bueno para digamos es un buen cliente que tiene un buen historial crediticio no entonces si es así pues digamos se le da el préstamo y si es no pues no se da el préstamo no entonces como ven esto es una revolución y como lo voy a repetir pues es de fácil lectura y fácilmente pues se puede interpretar no el modelo que es lo que quiere decir no uno de los problemas que existen al momento de crear árbol la decisión pues es la designación de que no va a ser el nodo raíz correcto en este caso como bien pues el nodo raíz es edad y a partir de edad pues se generan o se crean diferentes ramas no lo que entonces como pueden ver pues este es un modelo simple no que se puede aplicar por ejemplo para para un problema de dar o no dar crédito correcto y nuevamente pues el problema es aquí como designamos este nuevo raíz a partir de donde pues se van a generar de las diferentes ramas no y para eso vamos a ver un método que se suele usar en este algoritmo corto con el derecho para esto no obviamente que la vía real pues se van a o vamos a encontrar muchas variables distintas a estas tres no van a las variables no van a ser muchas más muchas y van a tener mayor complejidad ok pero digamos este es un ejemplo no alguna alguna pregunta hasta aquí es del tipo entero luego los demás nodos esto el que es dueño de casa y el otro si es bueno en créditos básicamente son bullianos sea lo que voy a que cada nodo tiene un tipo distinto si tiene un tipo distinto pero más que bulliano pues son digamos son valores y y n no y cuando trabajemos con hueca o cuando trabajamos con otras herramientas lo que hace internamente por lo general las herramientas es convertir esos esas esos caracteres por ejemplo y o n a números no eso lo que hace por ejemplo herramientas como la que como hueca por ejemplo o lo que podemos hacer en ese caso pues traducir pues este digamos y griega a un número por ejemplo 1 y n a 2 no eso por lo general así se trabaja trabajan estas herramientas no no sé si te contesté no sí sí está bien ok muy bien entonces como decía pues este es un árbol un árbol simple ahora fíjense que la vía real no ustedes cuando quieren hacer un sistema para poder dar o no al crédito digamos van a considerar otras variables no por ejemplo qué variables ustedes considerarían en este caso y otras variables por ejemplo ustedes tendrían que tener en cuenta no su remuneración remuneración que más propiedades sus propiedades propiedades que más su historial se ha sido claro bueno good credit significa pues que siguiente iniciar el criticio más o menos por ahí va no pero ustedes que por ejemplo creen que la situación actual de pandemia de alguna forma podría modificar este tipo de sistemas no habría que lo mejor tomar en consideración nuevas variables bueno debería ver su su o sea si el préstamo es en una propia entidad como ha ido sus movimientos no su movimiento bancario porque puede tener buen historial crediticio pero ha pagado muy bien pero no saben si ahora último se ha quedado sin trabajos y tiene ahorros algo claro y a lo mejor lo que también se tiene que considerar pues este es y bueno si está trabajando no está trabajando a lo mejor se ha tenido el virus no tiene el virus no a lo mejor no se puede se puede también considerar entonces bueno con esto seguramente da para para mucha discusión pero lo con esto lo que quiero decir es que pues estos sistemas no son estáticos no volviendo nuevamente al punto que discutimos hace una semana no son y son sistemas que permanentemente pues están en una evolución no y conforme cambia el entorno pues hay que considerar nuevas variables en el sistema correcto 4 muy bien muy bien se han unido algún compañero más todavía no ya jorge dijo que le iba a enviar un mensaje privado con el pantallazo de su celular lo que le sale ya él está intentando sabes ingresar por por tromes o por donde está intentando ingresar sí por tromes pero desde su celular lo está haciendo ya en un segundo voy a ver voy a intentar desde el celular un segundito ya bueno entonces con respecto a esta parte alguna alguna duda consulta no no bien ok seguimos entonces bueno como como decía pues existen varios algoritmos para trabajar lo que es el árbol de decisión no y pues este uno de ellos es el 645 no para armar el árbol pues vamos a seguir una serie de pasos no primero que nada le vamos a digamos bueno explicar digamos ahora este algoritmo pero lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor entonces todo empieza con digamos tenemos variables no tenemos variables que son las que los las características del modelo y tenemos una una variable clase no la idea es que no es que con estas variables podamos armar el árbol no correcto correcto identificando pues cuál es primero el nodo raíz del árbol y para eso vamos a usar pues una 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 fórmula que se le llama el information game que ahora vamos a explicar cómo se hace para luego pues este crear el árbol no entonces todas las todas las inicialmente todas las variables no del modelo no son comparadas no son comparadas en base a este a este informe a este a este atributo o esta 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 fórmula que se llama information game ok todas empiezan siendo pues el nodo digamos las hojas del árbol no entonces lo que se hace pues es se crea se parte una variable en en digamos en en conforme se va va interactuando con otras variables para calcular este valor information game ok y este valor calculado para esa variable en particular pues finalmente se compara con el resto de variables y y luego al finalizar pues queda como no raíz la variable pues que tiene mayor information game ok entonces lo vamos a ver mejor con un ejemplo para que lo entienda mejor imagínese que ustedes tienen este este modelo no o mejor dicho tienen estas variables no entonces lo que lo que tienen que hacer pues en base a esta esta información generar generar el árbol no entonces yo tengo aquí 33 atributos no y tengo aquí una clase y la idea es que con estos atributos eh yo pueda yo pueda generar el árbol para finalmente pues la clase siendo el va a ser el nodo la hoja no del árbol no ok entonces yo voy a lo que voy a hacer es comparar estos atributos no este de dos en dos para poder calcular el information game y luego pues finalmente este calcular cuál es el nodo raíz no entonces estas tres variables son primero la que dice eh bueno este modelo eh me intenta pues identificar si unos clientes van a comprar o no un producto no entonces eh en base a eso eh pues se decide eh digamos eh digamos si van a comprar o no un producto no en base a en base al árbol no pues aquí yo tengo cinco instancias a b c d y e no y eh para primera variable que si tiene una cuenta de crédito no tiene valores n de no o y de si no igual para la siguiente variable read reviews es decir que se ha leído pues catálogo de producto igual tiene variables y y tiene variables n no o si no pues si ha sido un cliente previo también tiene variables y y tiene variables n no y finalmente pues la vale la clase nuevamente eh tiene valores y y n pero que significa que si va a comprar o que no va a comprar entonces la idea es encontrar un modelo en base a tres variables que me pueda clasificar si el cliente compra o no compra correcto alguna pregunta hasta ahí no profesor ok ha ingresado algún compañero más todavía no 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 profesor no se le escucha ahora se me escucha si ya disculpen la había puesto en mute ya eh se ve pantalla verdad si se ve un segundito un segundito ya disculpen que sea tan exigente a esta esta clase pero un segundo ok ok y que que Gracias. Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Déjame otra vez compartir pantalla. Para continuar. Bien, bueno, a ver, seguimos. Entonces, primero lo que vamos a ver es qué cosa es entropía, ¿no? La entropía es una, digamos, es un cálculo de incertidumbre, ¿no? Tiene valores entre 0 y 1 y lo que me va a permitir a mí es, pues, identificar, pues, qué tan buenos datos tengo en mi data, ¿no? De manera que cuando me refiero, pues, qué tan bueno es, es que si los datos que tengo, digamos, para poder entrenar mi modelo, pues, cumplen, pues, algunos requisitos como, por ejemplo, que estén balanceados, ¿no? Es decir, cuando yo entreno mi modelo, pues, yo debería tener, en principio, y eso es lo que se te recomienda, es, por ejemplo, si tengo dos clases en mis datos, que tengo que, pues, este... Yo tengo, por ejemplo, si tuviera dos clases, pues, la idea es que el 50% de un grupo de esa clase y el otro sea el 50% del otro grupo, ¿no? Si tuviera tres, pues, el 33% cada uno, ¿no? Entonces, la entropía me permite a mí calcular eso, ¿no? Valores cercanos a uno significa, pues, yo tengo mis datos balanceados, ¿no? Y que son buenos para poder hacer entrenamiento, ¿no? Para esto, pues, se calcula en base a esta fórmula, como ven, ¿no? Es la sumatoria, ¿no? Del producto entre PI, que es la probabilidad, en ese caso de I, que es una clase, ¿no? Por el logaritmo de 2 de PI de la probabilidad de esa clase, ¿no? Entonces, como decía nuevamente, entropías cercanas a unos son buenos. Es decir, que, pues, tengo balanceado en la cantidad de clases, ¿no? Que tengo en el modelo. Y se calcula, por ejemplo, en este caso, de la siguiente fórmula, dado este ejemplo que aparece aquí en su pantalla, ¿no? Por ejemplo, si fueran, si existieran 16 círculos y 30 en total elementos, pues, y el otro grupo, pues, 14 cruces y 30 elementos, ¿no? Así, reemplazando por esta fórmula los valores, yo podría obtener, por ejemplo, en este caso, una entropía igual a 0.99, ¿no? Que es una buena entropía, ¿correcto? Si, por ejemplo, habría un desbalanceo entre cantidad de instancias de una clase respectiva, pues, este sí, sería seguramente este valor menor, ¿no? Bueno, como decía nuevamente, entropías cercanas a 0 no es bueno para un conjunto de entrenamiento y entropías cercanas a 1 es un buen conjunto de entrenamiento, ¿correcto? Bueno, aquí está un programa, bueno, es un programita, ¿no? Para poder calcular entropía, ¿no? Esto lo pueden ustedes implementar, esto está hecho en Java, pero lo pueden implementar en cualquier lenguaje, donde básicamente, pues, utilizar el algoritmo de 2, ¿no? De un valor, ¿no? Logaritmo de 2 entre, este, ¿no? Retorna logaritmo de 10 entre, del valor y entre logaritmo de 2 para logaritmo de 10 de un valor, ¿no? Bueno, esto sería el cálculo del logaritmo de 2, ¿no? Y lo que hace, pues, en este caso, calcula el gain o information gain, que sería, pues, de esta forma, ¿no? Valores positivos o negativos, ¿no? Una suma total y aquí, pues, está la fórmula que comentábamos hace unos segundos, ¿no? Positivo, o sea, el valor primero que ingresa por el cálculo del logaritmo de 2 por este valor ingreso que se llama positivo entre la suma total, ¿no? Que es positivo más negativo por, más, perdón, negativo por logaritmo de 2 de negativo entre la suma, entre la suma total, ¿no? ¿Ok? Y finalmente, pues, así se calcula el information gain, ¿no? Entonces, para el ejemplo anterior, ¿cómo calculamos? Como decía, vamos a agarrar dos variables. En este caso voy a comparar Credit Accounts con Read Reviews, ¿no? Para ver quién de ellos tiene mejor o un valor mayor en information gain, ¿no? Entonces, por ejemplo, Credit Accounts, si vamos a este, al ejemplo anterior, Credit Accounts tiene 5 valores, ¿no? 5 instancias. Primero es N, Y, N, Y, 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 es decir, tiene 2 Ns y 3 Ys, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente aquí a la fórmula, sería el 3 Ys y 2 Ns, sería el gain para este, para esta, para esta variable sería 0.97, ¿correcto? Ahora, si lo comparamos con, o lo enlazamos a lo que es Credit Accounts, lo que voy a hacer es separar, digamos, este valor Read Reviews, ¿no? Con respecto al Credit Accounts, es decir, yo tengo 3 Credit Accounts igual a Yes y 2 igual a N, ¿no? Entonces, si vuelvo yo a la tabla anterior, tengo 3 igual a Yes y 2 igual a N. Entonces, cuando es 2 igual a N, pues los valores de Read Reviews es Y y N, y cuando tengo 3 igual a Yes, tengo los valores Y, N, Y, ¿no? Entonces, eso es lo que intenta representar esto, ¿no? Esta separación, ¿no? O sea, puede tener Read Reviews, Y, Y, N, 2 Read Reviews, N, Y, N, ¿ok? Entonces, yo con esto calculo el gain para estos dos conjuntos, estos dos grupos, de esta forma, ¿correcto? Y, finalmente, lo que yo hago es, en base al atributo Credit Accounts, lo que voy a calcular es el information, el gain, ¿no? En base a esta fórmula, ¿no? Nuevamente, usando 2 sobre 5 por 0.91 más 3.5 por 1. Entonces, es un valor 0.96. Finalmente, el information gain es el gain cuando se parte y cuando no se parte, ¿no? O sea, antes del split, antes de la separación y después, ¿no? Antes de la separación es 0.97 y después de la separación, pues vemos aquí es 0.96. De manera que el information gain es 0.01, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, hemos utilizado estas dos variables y en base a eso calcular el information gain, ¿correcto? Lo mismo vamos a, tendríamos que hacer para cada una de las variables y, por ejemplo, si agarramos readReviews y lo comparamos con otra variable, pues vamos a tener un information 0.57. Lo mismo si, por ejemplo, agarramos la siguiente variable que es previousCustom, ¿no? Bueno, finalmente, lo que yo voy a, lo que voy a tener es, pues cada una de estas variables va a tener el information gain calculado. Y, finalmente, el nodo raíz, como decía, en este caso, va a ser la variable o atributo que tenga el mayor valor de information gain, que en este caso es 0.57, ¿correcto? Entonces, esta va a ser el nodo raíz y a partir de ahí, pues se van a generar las distintas ramas del árbol, ¿correcto? Bueno, alguna pregunta hasta aquí. Ahora, a mí me gustaría hacer una pregunta porque, a ver, ustedes, ¿por qué consideran importante identificar el nodo raíz de un árbol? En este caso de, ¿no? En este caso de este árbol de decisión, ¿no? ¿Cuál sería la razón para hacer eso, no? Bueno, es importante definir esto, la cabeza del árbol, ¿no? En este caso, ha tenido el information gain mayor el leer los comentarios. Pero, ¿por qué sería importante? ¿Cuál sería la razón para hacerlo, no? Supongo que ese nodo es más importante porque permite determinar, no sé, la respuesta de que tal el crédito, ¿no? O sea, de forma más eficiente. Claro, porque imagínense la situación que hablamos en este caso de dar o no dar crédito, del primer árbol que revisamos, ¿no? Si ustedes tienen ese, digamos, ese árbol, digamos, que tuviera más variables, dar crédito va a significar que a lo mejor el cliente, al momento de responder esas preguntas, que las variables se pueden traducir en preguntas, tenga que a lo mejor pasar media hora o una hora respondiendo a lo mejor 20 o 30 preguntas cuando en la primera variable, pues, el modelo ya me puede decir si le doy o no le doy crédito, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues, salen las siguientes ramas, ¿no? Entonces, a lo mejor, sin necesidad de recorrer el árbol durante 30 o 40 minutos, a lo mejor en 2 minutos, en 3 minutos le podemos decir al cliente, ¿no? Y, pues, que sí, que merece o no merece acceso al crédito, ¿no? Imagínense que la primera pregunta pueda ser, pues, este, si tiene trabajo, ¿no? Actualmente. Entonces, con esa información, pues, el sistema o el modelo me puede ya dar como respuesta que no, a lo mejor no tiene acceso al crédito. Entonces, parece muy importante tener, digamos, o identificar previamente la raíz del árbol, ¿no? Porque eso me va a permitir, pues, este, digamos, ser más eficiente al momento de tomar una decisión, ¿correcto? Claro, te invito a la respuesta. Correcto. Una consulta más, ahí en la entropía y el information gate, ¿vendría a ser lo mismo? La entropía, el information gate, la entropía lo que te mide es nuevamente que, en general, pues, valores entre 0 y 1 que me dicen que tan buenos son mi datos, ¿no? Es lo que quería decir, ¿no? Y lo que es information gate, pues, es básicamente una fórmula para calcular el nodo raíz, ¿no? Se basa en función de la entropía, ¿no? Ah, ya, ya. Mi otro consulta es sobre el valor que tiene, ahí mencionó, obviamente, que el read reviews era 0.57 y, obviamente, es el valor, el mayor valor, ¿no? Sí. Pero, en el caso, creo que mencionó que la entropía que sea 1 es la más ideal, creo, y la 0 es la que no debería tomar en cuenta, ¿no? Entonces, mi pregunta era si es que, por ejemplo, si había dos, por ejemplo, si el hash credit account, digamos, sea 0.56, ¿cuál tomaré ahí? ¿Igual el read reviews porque es mayor o no sé si el read reviews? No, 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 ahí lo que hay que considerar, bueno, el algoritmo ya lo considera, pues, el que tiene mayor information gain, ¿no? Final, entonces, es lo que se considera, ¿no? Ahora, nuevamente, una cosa es entropía y otra es information gain. Entropía me sirve para medir sin ni siquiera empezar a trabajar con el árbol, me permite a mí identificar, pues, qué tan buenos datos tengo, ¿no? Eso, para eso, mayor entropía. Ya, eso, ¿eso en qué nos sirve, no? Por ejemplo, imagínense que ustedes, cuando quieran entrenar algún modelo, tienen un millón de datos, ¿no? Y a lo mejor 900.099, pues, en una clase y 100.000 son de la otra clase, ¿no? Entonces, cosa que, pues, está totalmente balanceada y seguramente si calculan la entropía, pues, seguramente cercano a cero, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Luego, más adelante, vamos a ver algunos artificios, cómo corregir eso, pero lo que quiere decir la entropía es eso, ¿no? De qué tan buenos datos tengo yo para entrenar mi modelo, ¿no? Ok, correcto. Ok, muy bien. Ahora, el otro modelo que vamos a ver es el random forest. Ahora vamos a ver los ejercicios, no se preocupen, vamos a entrar a detalle, pero vamos a ver, seguir con la teoría y ver qué cosa es el siguiente modelo, ¿no? Random forest. Random forest está basado en base a árbol de decisión, ¿no? Igual nos sirven para clasificar y para hacer realiciones, ¿no? Y la idea de este modelo es que el random forest, como su nombre lo indica, va a construir muchísimos árboles y lo va a entrenar y va a generar, pues, modelos, ¿no? De clasificación y previsión y finalmente vamos a, digamos, dependiendo de la tarea que se va a hacer, pues, va a dar un resultado, ¿no? En base a todos los árboles que se han entrenado. Esos resultados van a depender nuevamente si, por ejemplo, es clasificación, lo que se puede considerar es la cantidad de veces que una clase ha aparecido en los distintos modelos. O si es realición, pues, se pueden hacer promedios de el resultado de cada modelo, ¿no? Si, por ejemplo, tengo 10 modelos y un modelo me sale 9, 8, 7, 6, finalmente el resultado del random forest va a ser el promedio de los resultados de cada uno de los modelos, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Matemáticamente se representa de esta forma, ¿no? Random forest. ¿Ok? Entonces, bueno, la técnica que se usa es el bootstrap aggregating o agregación bootstrap. ¿No? Y que también se le conoce como, digamos, muestreo con reemplazo. ¿Ok? Ustedes saben lo que es muestreo con reemplazo, ¿verdad? ¿Alguna idea de qué cosa es muestreo con reemplazo? A ver. ¿Alguna idea? Estadística, ¿no? Probabilidades. A ver, le voy a poner este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen que contar cuántos peces hay en un lago. Entonces, o quieren, mejor dicho, quieren sacar muestras de peces de un lago, ¿no? Entonces, y tienen que sacar de 10 en 10, ¿no? ¿Ok? Entonces, muestreo con reemplazo es que cuando, por ejemplo, yo saque los 10 primeros peces, esos 10 peces, pues los voy a tirar al lago y nuevamente empezar a sacar otros 10 peces, ¿no? Por eso es como reemplazo. Obviamente, la ventaja de usar este tipo de técnicas de muestreo, pues, me da la cantidad de instancias prácticamente infinita, ¿no? ¿Ok? ¿Correcto? Está claro, ¿no? ¿Por qué motivo esto? ¿Yo reemplazaría esos 10 primeros con otro, con la siguiente iteración, otros 10? Claro. Es decir, yo voy a coger muestras de 10 en 10, ¿correcto? Entonces, voy a sacar los primeros 10 peces del lago y luego los tiro nuevamente al lago y saco otros 10 peces. Que no necesariamente van a ser los mismos, van a ser otros, ¿correcto? Sí, ¿pero qué ventaja tiene eso? La ventaja es que tú puedes tener mayor conjunto de muestras. Ah, entiendo. ¿Correcto? Esa es la ventaja. Entonces, en este principio se basa Random Forest. Es decir, aquí yo tengo un conjunto de variables X, que son los atributos o características del modelo, ¿no? Y tengo una idea que significaría la clase o la respuesta que queda del modelo, ya sea, por ejemplo, si es clase en clasificación o un número en relación, ¿correcto? Entonces, lo que voy a hacer es voy a repetir B times, o sea, B veces, ¿no? Y voy a seleccionar con reemplazo un número de muestras para entrenamiento, ¿no? Y los voy a crear con esos datos árboles, ¿no? Y voy a tener en este caso 1 a B modelos, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es muestras, ¿no? Con reemplazo y voy a entrenar, digamos, N instancias, Y, X, perdón, X, Y, ¿no? X son atributos, Y, y los voy a llamar X, B, Y, B, ¿correcto? Que B nuevamente son los modelos que voy a generar en el Random Forest, ¿correcto? B puede ser 10, puede ser 1000, puede ser 10.000, ¿correcto? Y, y a esto lo voy a entrenar en base a una función F, ¿no? F va a ser el resultado de ese entrenamiento, lo que me va a generar el modelo, ¿correcto? En este caso, si fuera predicción, por ejemplo, F me puede retornar un número, ¿no? Entonces, después del entrenamiento, ¿no? Se hacen las predicciones, por ejemplo, cuando es, este, cuando es, en este caso, reelección, una tarea de reelección, cada árbol, cada muestra me va a dar un resultado, una predicción, y a eso le vamos a llamar X', ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en esta fórmula sería F de B, sería el primer modelo de la primera, de la muestra X', donde F de B, pues va a ser de 1 a B, que van a ser todos los modelos. Entonces, de manera que el resultado final del random forest va a ser 1 sobre B, es decir, el promedio de todos los resultados que ha dado cada uno de los árboles, ¿correcto? Entonces, eso, por ejemplo, es para, para revisión. Nuevamente, ¿no? Cada, por ejemplo, imagínense que este modelo intenta predecir la temperatura de mañana en Lima, ¿no? Y cada uno da distintos, distintas temperaturas. Entonces, lo que hace random forest es sacar un promedio a todas ellas, y ese es el valor que me va a retornar, ¿ok? En caso de que, pues, la tarea sea de clasificación, lo que va a hacer random forest es dar como resultado, digamos, la clase que se presenta muchas más veces, ¿no? Eso sería, en este caso, para el tema de clasificación, ¿ok? ¿Alguna pregunta? En este caso, la clasificación, por ejemplo, esto, digamos, rojo, azul, verde, esos atributos, ¿cómo lo, no podría usar esta fórmula en clasificación? Atributos rojo, verde, ¿a qué te refieres? Para poder clasificar. Sí, por ejemplo, la clase sería rojo, verde, ¿a eso te refieres? Sí. No, o sea, como antiguo, cuando es clasificación, pues, si, este, cinco modelos de diez, o, perdón, siete modelos de diez te da rojo y tres modelos te da verde, pues, finalmente, el modelo te retorna rojo, ¿no? Porque ocurre más veces. Eso es lo que quiere decir. Ok. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Seguimos. Ahora, vamos a ver el hueca, ¿ok? Obviamente, les voy a dejar información de cómo profundizar el hueca. El hueca es una herramienta, este, muy potente, que, como decía, pues, tiene, tiene varios, varios, este, varios modelos, varias, tiene varias librerías, ¿no? Que puede usar para clasificación, se puede usar para reflexión, etcétera, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, ahora, a ver, vamos a ver, voy a compartir este enlace por el chat, ya. A ver, vamos a, vamos a ingresar. Y, bien, aquí está, pues, información del hueca, hueca es una herramienta creada en Java, es una universidad, no es australiana, es, este, de, ¿cómo se llama? Es un animal de Nueva Zelanda, es de Nueva Zelanda, hueca es un animalito, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Y esta herramienta, pues, nos sirve, digamos, para hacer, digamos, desarrollar modelos en Machine Learning, ¿no? También los que trabajan con Business Intelligence, también, o con Big Data, también tiene, tiene librerías, opciones para trabajarlo, ¿no? Es una herramienta muy potente, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, les copio ese enlace para que lo vean en su máquina y luego lo que vamos a hacer es descargar el paquete, ¿correcto? Vamos a ver dónde está la opción, bien. A ver, voy a, desde, desde el enlace que les he dado, me están siguiendo, ¿verdad? En su pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya, desde aquí, ustedes entran en hueca y aquí en hueca van a ver, al final de todo, dice Download, ¿ok? De Dan, Download y aquí les va a mandar a otra página. Y en esta página, pues, ahí tienen varias versiones del hueca. La que, ustedes entiendo que tienen todos, este, Windows, ¿verdad? Bueno, sí. Ok, entonces, si todos tienen Windows, ¿perdónde? Sí, todos tenemos Windows, profesor. Ya, entonces, aquí le dan el click, que esta es la última versión estable, que es la 384, ¿ok? Le dan click y inmediatamente va a empezar a descargar el producto, ¿no? ¿Ok? Entonces, que termine de descargar, les voy a dar tiempo mientras, a ver, me conecto con su compañero, mientras ustedes van descargando y luego, por favor, lo instalan, ¿ok? Voy a poner el mismo un ratito a ver si me puedo contactar con su compañero. Correcto. Gracias. 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 Muy bien. Ya. Ok. Muy bien. Entonces, aquí ya tengo cargado el WECA. Bueno, es una, como les digo, pues es una herramienta desarrollada en Java. de la Universidad de Huaycato, es Nueva Zelanda. Ok. Bueno, como ven, pues tiene sus años, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han escuchado el WECA? Sí, me parece que lo he usado en la Universidad para hallar lo que es esto, valor de cada nodo, algo así, recuerdo. Ya. 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 Bueno, vamos a ver. Vamos a, aquí tiene varios botones. Vamos a empezar con Explorer, ¿no? Cuando doy Explorer, me va a salir una ventana. Es esta, ¿no? Y, por lo general, vamos a trabajar en esta ventana. Ok. Tiene otras opciones, pero el día de hoy vamos a trabajar, pero ahora les comento dónde encontrar más información para explorar. Entonces, cuando den en Explorer, le va a salir esta pantalla y le dan acá, por ejemplo, Open File. Lo que van a ver aquí es una serie de, digamos, van a tener la posibilidad de cargar en esta herramienta, pues los archivos, ¿no? Los datos, ¿no? Que tienen ustedes. Y, por lo general, pues van a ser en formatos ARFF, que es el formato de WECA, ¿no? Ah, pero, un estornudo. Ya, que por lo general es el formato de WECA, el ARFF, pero también ven que pueden también subir información en diferentes formatos, ¿no? Correcto, los archivos que ustedes van a subir. Ok. Entonces, bien, cuando instalen el WECA, ya ustedes van a tener, bueno, la carpeta donde se instala WECA, y vamos a ver esta carpeta, en este caso voy a buscar C, Program Files, y aquí vamos a buscar la carpeta, que es el WECA 384. Y dentro de esa carpeta va a haber otra carpeta que se llama Data. Aquí vamos a ver los distintos ejemplos o como datos, datos ejemplos que vienen por defecto cuando uno instala el WECA. Nosotros vamos a usar uno de esos para, digamos, empezar a trabajar con WECA, ¿no? Claro, en la vía real, pues uno tiene que conseguir sus datos para que luego pueda uno, pues, este, trabajar con los modelos, ¿no? Pero en este caso son ejemplos clásicos que seguramente cuando vean un poco más de información en WECA, pues van a ver que se suelen usar estos datos, ¿no? Porque, bueno, vienen por defecto aquí. Si selecciono, por ejemplo, uno, el iris arff, ¿ya? Ven, carga mi data, ¿no? En este caso esta data tiene, pues, cuatro variables y tiene una clase, ¿no? La última clase, ¿no? Aquí yo puedo no solamente cargar los archivos, digamos, de esta forma, sino también cargar datos desde URLs, desde base de datos, ¿no? O generar también datos, ¿no? Te va a abrir una pantalla donde puedes ingresar tú los datos manualmente. Acá también tengo una opción de editar. Si deseo yo puedo editar estos archivos y cambiar algunos valores, ¿no? Por ejemplo, como ven aquí, yo puedo cambiar valores dentro de estos, de esta data, ¿no? ¿Correcto? Aquí pueden ver, por ejemplo, el resumen de este archivo. En este caso se llama iris. Tiene cinco atributos, es decir, cuatro características y una clase. Instancia, 150, que son la cantidad de registros que tiene esta data. ¿Ok? Y en este lado lo que pueden visualizar, pues, son algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, la variable zepalens, ¿no? Que es un valor numérico que tiene mínimo 4.3 y el máximo 7.8. Tiene la media y tiene una desviación estándar, ¿no? Los colores que aquí se reflejan, pues, representan a qué clase pertenece cada uno de esos valores, ¿no? Por ejemplo, si hay valores menores a un valor que está por aquí, que no se visualiza ahorita, pero visiblemente, así creo que sí. Sería 5.39, pertenecen a una clase azul, ¿no? Si está mayor esto, pertenece a otra clase y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, para zepalens, lo mismo, ¿no? Para petalens, lo mismo, ¿no? Para petalwits, similar, ¿no? Y para la clase, obviamente que aquí, fíjense, voy a ampliar mejor esto. La clase, lo que representa es justamente, en este caso son los valores, ¿no? Finalmente de cada una de esas instancias, ¿no? ¿Cómo lo está clasificando? En este caso, ustedes ven, pues, que existe por cada una de esas clases 50 instancias, ¿no? En este caso son tres clases, que son iris cetosa, iris versicolor y virgínica. Así se llaman esas clases. ¿Ok? Entonces, en este caso, les he explicado los datos, pero lo que representa estos datos es cómo modelar, en base a estos cuatro atributos, una clase. En este caso, cualquiera de estas tres clases o tres tipos de flores, ¿no? Existen como atributos longitud del cépalo, ancho del cépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo. Entonces, la idea es que con estos cuatro atributos se pueda clasificar correctamente a qué clase pertenece esta flor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Profesor, tengo un problema para abrir el webcam. No, no. ¿Qué mensaje te da? Bueno, este, le quería abrir con, ejecutando el YAR, pero no me ha, no me ha permitido. Ya. Eh, si, si te parece, o sea, tú, te va a generar un, o sea, si tú, una vez que lo instalas y termina bien la instalación. Ah, ya, ya, María, el hueca, you should serve, ¿no? Sí, o sea, solamente pones aquí y te va a salir esto y le das a abrir, nada más. Con eso ya te abre hueca. Ya, prueba de esa forma, ¿ok? Muy bien. Ya, ya te va a abrir el webcam. Ah, perfecto, muy bien. Ya, ok. Entonces, esto es la descripción de esta primera pantalla. Como ven, pues aquí, con esto se puede ver la data, ¿no? Que vamos a usar en nuestros modelos, ¿no? ¿Correcto? Ahora, usted está emitiendo opciones. Imagínense que en un modelo, no para este caso, pero imagínense que tienen un modelo, y quisieran, por ejemplo, eliminar algunas variables que no son relevantes en el modelo. Entonces, por ejemplo, tienen la acción aquí de eliminar, ¿no? Miren, si lo de acá a remover, lo que está haciendo es, pues, quitando una variable del modelo. ¿Correcto? Si lo quiero nuevamente poner, voy a tener que abrir nuevamente el archivo y cargarlo otra vez. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? La opción base de datos, esto, ¿qué base de datos permite? Es una buena pregunta. No la he probado. No sé con qué drivers viene. A ver, es una buena pregunta. Míralo aquí, a ver, de repente, conexión a base de datos. Haydysql, no sé, tendría que revisarlo. Es una buena pregunta. No, no la he probado. No la he probado conexión a base de datos. Revísalo, por favor. ¿No? Y tienes ahí, ahora te muestro dónde está. A ver, ¿qué es esto de aquí? User Database, JDS, Username, Password. Pero no dice qué base de datos, ¿verdad? No está diciendo ahí. Sería bueno revisar esto. ¿Ok? Mira, te digo nuevamente, aquí en esta documentación. Vamos a entrar. Mira, aquí puedes ver la documentación que necesitas, ¿no? ¿Ok? Como, como, este, todo lo que necesitas del web. ¿Ok? Toda la información, toda la documentación que necesitas. Aquí puedes encontrar y profundizar, ¿no? Hay muchísima información, ¿no? ¿Ok? Seguimos entonces, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Vamos ahora al siguiente tab, que es Classify. Y luego, pues, una vez que ya cargamos datos, se prenden las otras, las otras, este, las otras pestañas, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos ahorita en Classify. Classify viene de clasificación, ¿no? Es decir, yo aquí voy a encontrar diferentes algoritmos de clasificación y para eso, pues, le doy a seleccionar la opción Choose, ¿no? Y aquí se me abre una pantalla o una ventana donde me permite a mí seleccionar, pues, distintas, distintos algoritmos, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos BayesNet, Navibayes, etcétera, 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 ¿no? Y aquí también vamos a encontrar nuestros árboles, ¿no? Por ejemplo, el J48, como decía, es un, en este caso, es la implementación del C45, es el que vamos a usar el día de hoy y también el Random Forest, ¿no? Que es otra, que también es el otro algoritmo también que hemos revisado el día de hoy, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a usar el J48, ¿no? Para este primer archivo, ¿no? El iris.arff, que lo que hace nuevamente este archivo es, en base a estos atributos, clasificar a qué flor pertenece estas flores, ¿no? Con estos datos. Profesor, disculpe. Ese, esos, este, que tienes instalado, ¿en algún sitio lo tenemos que bajar? ¿Cuál, perdona? ¿Qué tengo instalado, qué? Los, debe que enseñe su momento. Los, perdona, no, no te entendí bien. ¿Los qué? Las opciones que enseñe su momento en el árbol. Ya. En Shoes. Ya. Ahí no, bueno, esas carpetas que usted tiene, no las tengo yo. No las tienes. Ya. Eh, qué raro. Eh, qué raro. Este, si te aparece en un momento, me lo muestras, ¿ya? Me muestras tu pantalla y vemos qué es lo que pasa, ¿ok? Ya. Entonces, me gustaría que ahorita pongas un poco de atención aquí y luego ya miramos qué es lo que está pasando con tu instalación. Pero, en teoría, lo único que es instalar y luego ingresas, seleccionas el primero, tienes que seleccionar el archivo y debería aparecerte, este, pues, esto, este, este menú, ¿no? Debería ser así, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a seleccionar el J48. ¿Ok? Eh, aquí va a ser una serie de opciones, de opciones de prueba, ¿no? ¿No? De test, ¿no? Por ejemplo, la primera opción significa de que yo voy a usar todos los datos, en este caso, las 150 instancias como prueba. Si yo tengo por fuera, tengo otros conjuntos de pruebas, pues, yo acá selecciono Supply TZ y aquí lo que voy a hacer es, pues, cargar el archivo o la URL, ¿correcto? De manera que yo utilizo los archivos o el archivo cargado previamente como entrenamiento y por aquí se le pasó de las pruebas. Luego tengo acá tres cross-validation faults, 10, por ejemplo, que significa de que de los datos que yo tengo voy a generar 10 grupos, 10 muestras, de forma aleatoria, ¿no? De manera que, digamos, puedo tener más datos, ¿no? Con esta técnica de muestreo con reemplazo, ¿no? De forma aleatoria se generan 10 bloques para poder, este, generar más datos, ¿no? Y la otra opción es Presente Split, significa que de, si yo pongo acá 70%, significa de que de los datos totales que tengo, en este caso, los 150 instancias, el 70% lo voy a usar para entrenamiento y el 30% para prueba, ¿ok? Muy bien, acá tengo otra opción que se llama More Options, o un menú que se genera More Options, y aquí me pueden, se pueden visualizar, pues, que hay una serie de opciones que, por lo general, son para la generación del modelo, ¿no? Los resultados en la, en, digamos, en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pedir que, que me muestre el modelo de salida, o, inclusive, aquí, una de las cosas que tiene aquí es, eh, que la salida hace un código de fuente, ¿no? En Java, ¿no? Este, 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 particularmente este modelo, me genera código fuente en Java, que yo luego lo puedo subir, digamos, lo puedo hacer un programa con esto, y luego de esto hacer un servicio, ¿no? Subirlo a la nube, y a lo mejor desde el móvil conectarte a la nube, ¿no? ¿No? Leyendo, digamos, a un, a este servicio hecho en Java, y tres resultados, ¿no? Por ejemplo, clasificar algo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Esa es la ventaja, por ejemplo, que tiene algunos algoritmos que me generan código fuente, ¿ok? Ustedes sí, creo que sí saben programar Java, ¿no? Sí, profesor. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver el, 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 el fuente que se genera, y, este, y, bueno, luego, con eso, pues, ustedes pueden generar una clase, subirlos a la nube, y luego, pues, hacer una aplicación móvil, si quieren, para clasificar algo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Si lo voy a estar aquí, me va a generar ya aquí el modelo, ¿no? Este es el resultado del modelo, ¿no? Acá hay un resumen, ¿no? De este modelo, el archivo iris, tiene 150 instancias, 5 atributos, 4 características y una clase, he usado, pues, el 70% para entrenamiento, y el resto para pruebas, y este es el modelo generado, ¿no? Donde, eh, esto, Petal Width, es el nodo raíz, y a partir de ahí, pues, se genera el resto de, de la rama, de las ramas del árbol, ¿correcto? Va a haber 5, 6 o 5 hojas, y el tamaño del árbol es 9. Eh, tiene varias, varias, varias estadísticas, vamos a concentrarnos solamente en algunas, nada más, ¿no? Pero, como le digo, pues, ahí tienen la documentación para, para, si desean profundizar, pues, ¿no? Y ir un poco más a, más a detalle, ¿no? Eh, por ejemplo, lo, uno de las estadísticas importantes aquí es, las instancias correctamente clasificadas. En este caso, me dice que con este modelo, una vez generado el modelo, o entrenado el modelo, yo puedo clasificar correctamente, el 95.5% de las instancias que se usaron para pruebas, ¿no? Es decir, se usaron 45 instancias para pruebas, y el 95% se clasificó correctamente. Solamente hubo dos instancias que se clasificaron mal, ¿correcto? Es lo que me quiere decir, ¿no? En total, yo he tenido, pues, 45 instancias, ¿correcto? Luego, otro valor que es importante es la matriz de confusión, ¿no? Es una, digamos, de los indicadores también muy importantes en el modelo, ¿ok? ¿Eso qué significa? Significa que yo, en este caso, la matriz de confusión se lee de esta forma. A ver, en la fila está representado cómo es clasificado, y en la columna representado cómo debería ser, ¿no? Cómo realmente debió haber sido clasificado. Esto, cómo se clasificó y qué debió ser, ¿no? Lo real. Entonces, por ejemplo, 14 significa que se clasificó como clase A y realmente estuvo en la clase A. 16, ¿no? Se clasificó como clase B y estuvo en la clase B. Pero aquí en 2, por ejemplo, acá hay un valor 2 que se clasificó como B, pero realmente era C. O sea, no se clasificó correctamente esa instancia, ¿no? Y este es un error. Y esto forma parte de las dos instancias que no han sido clasificadas correctamente, ¿correcto? Finalmente, existe 13, ¿no? Que han sido clasificadas correctamente cuando han sido realmente clase C, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera se lee, pues, la matriz de confusión, ¿correcto? Ahora, lo que les comentaba del código fuente es lo que se genera aquí abajo, ¿no? En este caso, se generó el código fuente, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un ratito de cómo copiar y pegar, ¿no? Esto, le voy a mostrar un programa, ¿ya? De cómo hacerlo. Y con esto, pues, como decía nuevamente, pues, se lo llevan a la nube y pueden hacer alguna aplicación usando este modelo, generado de clasificación, ¿correcto? Muy bien. Otras cosas que se puede ver aquí, bueno, son varios temas, pero, este... Otra de las cosas interesantes que se pueden visualizar aquí es el árbol, ¿no? ¿No? Este es el árbol generado. Existe una o dos raíces, en este caso, el petal width, ¿no? Que, por ejemplo, si es menor a igual a 0.6, pues, ya inmediatamente clasifica como iracetosa. Si es mayor o igual a 0.6, pues, bueno, va a depender de otras variables, en este caso, las mismas variables, pero con otros valores. Si, por ejemplo, es mayor que 1.7, el petal width, pues, es iris virginica, ¿no? Que es una tipo de flor distinta. Si es menor o igual a 1.7, pues, es... Tiene que validar el petal en, la longitud del pétalo. Y si es menor o igual al petal en 4.9, pues, ese es iris y es el color y así sucesivamente. Como ven, pues, esto... Este árbol ha sido generado de forma automática usando el modelo, el algoritmo J48. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. No, profesor. Muy bien. Está claro, ¿verdad? Como ven, es un modelo fácil de leer, se puede interpretar, ¿no? En este caso, pues, es petal width o petal length, ¿no? Pero en otros casos pueden ser cualquier variable para, digamos, interpretarlo, ¿no? Como ven, pues, aquí se puede leer fácilmente, digamos, cuál es la lógica que utiliza para poder, pues, clasificar, en este caso, este modelo, ¿no? Y esto mismo, pues, se puede visualizar en esta primera parte del resultado obtenido, ¿no? Aquí pueden ver ustedes, pues, esto mismo que lo hemos visto en el árbol, lo podemos ver de esta forma, ¿correcto? Otras cosas que se pueden visualizar, bueno, se pueden visualizar varias cosas, pero otras cosas que también se pueden visualizar aquí, es esto de aquí. Por ejemplo, yo, de manera gráfica, puedo ver si, por ejemplo, yo seleccionando dos variables, ¿no? Puedo ver qué tan buenos son estas dos variables para poder clasificar correctamente de manera visual. Por ejemplo, rojo, verde y azul, pues, se representan las clases, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono Cepal Length y Cepal Width, aquí pueden ver, pues, que no está clasificando correctamente, ¿no? No hay un patrón claro, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo selecciono las variables que fueron seleccionadas en el modelo que son Cepal Length y Cepal Width, ¿no? Como ven, pues, sí, parece ser, pues, sí clasifica de la, de mejor, digamos, de una mejor manera, pues, las clases, ¿correcto? De las instancias que están en los datos, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo de manera visual también puedo ver, este, pues, si, haciendo esas combinaciones, pues, qué variables son válidas en el modelo, ¿correcto? Existen otras técnicas que lo vamos a ver más adelante, pero esto es una, una forma que se puede hacer también de forma manual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esos formatos del Iris, ¿sólo se puede abrir con el hueca? O, lo que voy es que para construir un formato similar y usar realmente en el hueca, ¿hay algún otro programa para abrir esa extensión? No, es un formato propio del hueca, el ARFF. El hueca también puede levantar archivos .csv, ¿no? Un formato por comas, ¿no? Pero este ARFF es propio del hueca. De igual forma, lo que acabo de hacer el porcentaje split y con el algoritmo de J48, también lo puedo hacer con el CSV, ¿no? Sí, o sea, puedes levantar el archivo CSV y puede ser lo mismo, ¿no? Una vez que ya está cargada en el hueca, o sea, una vez que lo tienes cargado aquí, que el tipo de archivo puede ser diversos, no solamente ARFF, también puede ser CSV, una vez que lo cargas y lo tienes ya en el hueca, pues ya puedes empezar a usar el algoritmo de clasificación, ¿no? Perfecto. Sí. Ok. Muy bien, entonces vamos a, si no hay preguntas hasta aquí, vamos a hacer un pequeño break de 10, 15 minutos, ¿ya? Y por favor, comuníquense con sus compañeros a ver qué problemas han tenido y que intenten nuevamente, por favor, a ver si lo pueden lograr, ¿no? De todas maneras, le comentan que estoy grabando la reunión. Y me llamó Frank y me dijo que estaba bien pesado la plataforma Trumbest, no le dejaba ni loguearse. Ah, ¿sí? A ver que intenten, por favor, porque yo sí he podido otra vez y no encuentro, que lo intenten, por favor, ya. Voy a revisar también un ratito cómo está la plataforma, pero que lo intenten, ¿ok? Sí. Muy bien, gracias. Nos vemos en 15 minutos. Listo.